¿Cómo redactamos los hechos? Si estoy equivocada o no, reciben miles de demandas, todas de distinto tipo, todas con distintos objetos y la realidad es que no leen toda la demanda. O sea, vos podés hacer una demanda de 70 páginas y no la leen toda. Solamente leen los hechos, ven más o menos las formalidades, si están cumplidas conforme el código, si no están cumplidas ponen un previo y si están cumplidas traslado a la parte demandada. Con lo cual yo siempre utilizo mucho la palabra que. Y voy situando, por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Vamos a hacer una de divorcio unilateral que es más fácil. Por ejemplo, que vengo en este acto a manifestar que esta parte ha contraído matrimonio con el señor Juan Pérez el día 13 de marzo de 1982. Que de dicha unión nacieron dos hijos, María y Andrea, de 8 y 10 años de edad en la actualidad, conforme se acompaña con la partida de nacimiento que adjunto se acompaña. Que desde el día 3 de agosto de 2015 cesó nuestra convivencia retirándose del lugar que fuera asiento del hogar conyugal el demandado, conforme se acredita con la exposición civil que adjunto se acompaña. Y ahora voy a aclarar por qué esto que digo de exposición civil. Que así las cosas, vengo en este acto y reservándome conforme el artículo tal, los dos motivos por los cuales solicito a vuestra señoría el divorcio vincular sin perjuicio del régimen parental que acompaño en este acto a continuación. Por ejemplo, listo, ya está, ya redacté los hechos. El juez ya sabe qué día me casé, que existen dos menores de esa unión, que hay que hacer algo con esos dos menores. Ah, bueno, en un párrafo puedo agregar que, por ejemplo, que durante la unión matrimonial adquirimos los siguientes bienes, y ahí detallar uno, tal bien, dos, tal bien, y después directamente pedir el divorcio. Y por último, que conforme lo antes descripto, vengo en este acto a solicitar el divorcio vincular a vuestra señoría. Y después pasamos a, bueno, en el caso este, a lo que es el régimen parental o el acuerdo. Pero siempre, o sea, yo ya con esos hechos que me llevarán una página o menos, el juez o quien reciba el expediente ya va a saber qué día me casé, qué día me separé, cuántos hijos tengo, si esos hijos son menores de edad, va a saber todo. Entonces, y no va a tener que estar, no tuve una telenovela de cuatro hojas que va a decir, ay, esto, ¿para qué me lo dice? ¿A mí qué me interesa? ¿Qué color era el auto? ¿Y cómo lo compras? O sea, no, todo es, no, o sea, lo concreto, lo básico. Hay casos que requieren una mayor reacción de los hechos, como por ejemplo si estamos hablando de, no sé, una persona que, me acuerdo de un caso ahora, que fue muy conocido hace unos años, de una persona que estaba apoyada, no sé si te acordás, en la cola del pago de unos servicios, sobre uno, acá en Capital, sobre unos lugares de esos de detención, viste, que están en las veredas, y explotó y falleció. Ahora se me vino así a la cabeza. Bueno, yo por eso nunca, cada vez que veo eso me acerco, me acuerdo siempre de ese fallo, o sea, que estaba apoyado así y explotó. Entonces, bueno, obviamente, ahí sí se necesita como una mayor exposición de los hechos, pero dentro, aún dentro de la complejidad, buscar la simplicidad de la lectura, porque eso nos va a favorecer a nosotros, como abogados, también el día de mañana. O sea, va a favorecer la actividad jurisdiccional, o sea, la actividad del juzgado, y nos va a favorecer a nosotros, porque en la mayoría de los casos, bueno, el caso que vive divorcio, no, pero en la mayoría de los casos civiles y comerciales, en un 80%, todos tramitan por juicio ordinario. El juicio ordinario es demanda, contestación de demanda, prueba y alegato. Entonces, cuando tenemos que hacer el alegato, nosotros pasaron 3, 4, 5 años desde que redactamos la demanda, y no nos acordamos lo que dice esa demanda, y también, y vamos a tener un montón de otro trabajo, y capaz que vamos a tener otros vencimientos, no solamente ese alegato, y vamos a tener que ir a esa carpeta, y entonces también, para que a nosotros, durante la tramitación del proceso, dije el alegato porque es lo más complejo, pero también durante la tramitación de la prueba, nos sea fácil, ¿sí?, saber qué es lo que tenemos que probar y demás, o sea, tener continuamente el recuerdo del hecho, ¿sí?, con una fácil lectura. Queda claro también esto que decías, que al principio, cuando vos estás relatando los hechos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos que decir, todo lo que decimos, lo tenemos que probar, entonces, de alguna manera, al momento de relatar los hechos, nos va a servir para nosotros, para ver qué prueba vamos a tener disponible. Súper importante, lo que decía la doctora, o sea, en los juzgados, cuanto más concisos seamos, más ordenados, obviamente, va a depender del caso, si es algo muy complejo que hay, pero bueno, tratar de ordenarlo en principio, frases cortitas que se entiendan, bueno, también hablamos la otra vez, que la prueba, si hay documental, que esté bien ordenada, si hay que certificar que estén armados los juegos, cuando por ahí tenemos que redactar algo que es muy complejo, a mí me sirve, lo que me costumo hacer, es darle a otra persona que lea, que no tenga nada que ver, que no sepa el fondo de la cuestión, para ver si se entiende, si está cerrada la idea, que eso, por lo menos a mí, me sirve mucho de ayuda, y estaría, está bueno, una demanda, si tenemos a alguien con quien compartir, que la lea, que la mire, y nos dé su opinión. Si tenés un socio, está genial, o sea, también hay una realidad, o sea, si estás, o sea, en un momento donde tenés mucho trabajo, no hay tiempo para que puedan leerlo, pero, bueno, y si trabajás solo, siempre tener un amigo que te diga, o que te ayude a terminar los hechos, si tenés dudas, o que te lea la demanda cuando la terminás, o sea, siempre apuntar a que trabajemos con un socio, o trabajemos solos, siempre tener a alguien que vos le puedas dar una, pedirle, che, no me haces el favor de leerme tal demanda, y que vos también tengas las mismas predisposiciones, o sea, no olvidarnos que no es una profesión solitaria, aunque, sí, podamos trabajar solos, o sea, aún el que trabaja solo, que trate de entender que no es una profesión solitaria, y que es una profesión donde yo creo que el acompañamiento es fundamental.